Bueno y en el marco de la celebración del natalicio del Beato Romero, Monseñor Rosa Chávez anunció que en el mes de agosto se llevará a cabo una caminata hasta Ciudad Barrios, tierra que vio nacer a San Romero de América. De acuerdo con el líder religioso, la caminata durará tres días y partirá desde la Catedral Metropolitana de San Salvador. Aseguró que se tiene premeditado un plan de seguridad para proteger a los romeristas y lugares de descanso y alimentación. Ya está aprobada por los obispos y ya pronto anunciaremos los detalles. Y eso va a ser una costumbre. Como en España, el Camino de Santiago, aquí tenemos el Camino de Romero. Hay varios nombres que le han puesto a esa marcha para ver cuál queda como ganas. Uno dice Romeros con Romero. Romero significa los peregrinos. Y Romero pues es ese. Otra dice, caminando a la cuna del propietario.